Que bonita bolsa, eh Esta, ¿sabes qué? La voy a guardar para llevarla al súper Porque, ¡Cristo bendito! ¡Está grandísimo el bote donde viene esto! Lo mejor fue el jabón, oye Me dejó como... Picada la piel, yo creo No les conté Me intoxiqué con un ramen caduca Ya tenemos fecha oficial Para el regreso de los sexos Con su séptimo full álbum Que es el día Que bárbara Yo bien contenta Ya empezando el video Y el micrófono no estaba grabando ¡Otra vez! Porque aquí por intros No vamos a parar Adiós, soy yo chingus ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video De Chisme Coreano con mi La Shira de Shiro no Yumo El día de... ¿De qué? De Shiro no Yumo, dije El día de hoy Vamos a hacer un gran unboxing Es que miren, fíjense Este unboxing no estaba como tal planeado Porque la verdad Es que esta cajita Que por cierto Es de Skincare Que oigan Últimamente No sé si a ustedes les pasa esto En la temporada De los calores Pero a mí sí Como que se me reseca además la piel Pero no la tengo Literalmente seca O sea, no tengo reseca la piel Se me ve humectada La tengo Grasosita En su punto Porque siempre me ando Echando mi Skincare Pero Últimamente me he dado Que tengo como Pequeños No sé Algo Como cosas Como que de repente Cuando me pongo algo Por ejemplo Si me lavo la cara Y me echo el jaboncito Como que de repente Me pica Como que me arde En ciertas partes Me arde por acá Me arde por acá Bueno y hoy me empezó a arder Aquí en la zona del bigote Pero porque también Yo pues me rasuré Y me he hecho una cortada Ya Entonces Mis comadres De From Sokoto Tokyo Me mandaron Este paquetito Que no les voy a mentir Ya lo tuve que abrir Porque Me dijeron que revisara Que este Viniera bien Entonces ya Ya lo abrí Pero no les he enseñado Los productos Que son Productos de una marca Que se llama Blue Chimestry Que es una marca Que solamente From Sokoto Tokyo Está trayendo Desde las Coreas Me mandaron Si no mal recuerdo Una crema Un serum Y el otro Este si no me acuerdo Que es Y es lo mejor de todo Es antiedad Porque miren A la edad que una tiene Digo no es que yo Este muy grande La verdad Porque soy una chiquilla Que está apenas Saliendo de su capullo Pero Pues si ya hay como Que echarle una ayudadita A la piel Porque ya si que tu digas 15 años Ya no tengo Entonces mi piel Ya no produce El mismo colágeno Ya 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 está cansada Ya tiene un largo Kilometraje recorrido Entonces dice Oye Echame por ahí Una pequeña cremita Huméctame un poquito más Y Esta caja Que me llegó El día de hoy Miren La verdad es que yo No he pedido nada Afortunadamente Gracias a todos ustedes Porque Todo esto Es gracias a ustedes Hay marcas Que se siguen interesando En colaborar Con el canal Entonces Yo últimamente No he comprado Cosas de K-Pop Todo lo que he abierto Aquí en el canal Son Colaboraciones Que he hecho Como por ejemplo Con PopSeul Y este regalito Que me mandó Un seguidor Figurate Desde los estados Bueno Eso creo que es Porque la verdad Es que como no trae El nombre O sea Nada más traía Un Hay una dirección Pero realmente No sé que sea Lo que trae Que vienen calzones Y yo abrí el paquete Pero es que no he comprado Nada Y el paquete Que estaba próximo A llegar Era un regalito Que me hizo un seguidor Desde allá Desde los Miami's Porque se acuerdan Que el anterior unboxing Dentro de este canal Vamos a ir abriendo ¿Cuál abrimos? Lo vamos a abrir Porque siento que si es El anterior unboxing Que hice en este canal Se acuerdan Que fueron las Lightsticks De BTS Y la Lightstick De los Treasure Y en ese video Yo les comentaba Que una Lightstick Que yo quería mucho Era la de Twice No es la de Twice Todavía no Pero agárrense Agárrense La peluca Porque resulta Que mis comadres De PopSeul Me dijeron Hermana Ya vimos que tú también Quedaste muy fascinada Con la Lightstick De las Twice Y que crees Que me la van a mandar Y también en ese video Les dije que Yo quería la Lightstick De Girls' Generation Porque no la tenía Entonces mi comadre Que es cosplayer Es O'Won Él fue El que me mandó Este álbum De La Gio ¿Se acuerdan? Que este ya también Les dije que me la había regalado Un seguidor Entonces Él también es muy fan De las Girls' Generation Y me dijo No puedo creer hermana Que no tengas la Lightstick Te la voy a mandar Y yo dije Que bárbara El poder adquisitivo De la **** Porque yo Así que digas tú Nada más Porque si Ay te lo voy a mandar Pues mira Le pienso Porque ahorita Una anda Ajustada De los dineros Pero me dijo No te preocupes Te llega el 17 de Junio Y yo dije Ah bueno Todavía no es 17 Me llegó antes Entonces bueno Eso creo Vamos a abrirlo Porque si es la De las Girls' Generation Ay Me voy a zurrar Con Joy La es Ay la es MTTM Hermana La es Mira Ahorita Ahorita las Kpopers Nos traemos Entre pestaña Y pestaña A la SMTM Por una serie De gatadas Que ha estado Haciendo Principalmente Con los EXO Que por cierto Ya tenemos Fecha Oficial Para el regreso De los EXO Con su séptimo Full álbum Que es el día 10 de Julio El día 10 de Julio Según lo que reveló La SMTM Se va a revelar El lanzamiento El próximo álbum De los EXO Y por si tú tenías Por ahí la duda De que Que va a pasar Que va a pasar Porque acuérdate tú Que hay un problema legal Entre tres de los integrantes De EXO Que pertenecen a la subunidad CBX Y la SMT Y pues muchos fans Estaban cuestionándose Muy adentro de sus piensos Decían Pero que va a pasar Van a regresar A promocionar Los van a sacar No pues dice la SMT Es que mira La SMT Es que mira Anda bien apurada Mi comadre Para que No se le vayan Las acciones en picada Porque Con Todo esto Que está pasando Con EXO Sus acciones Están Cada vez más baratas No como para comprar Una a nosotros Pero si están muy baratas Para la gente millonaria Entonces La SMT Anda bien apurada Tratando como de Ahora si que Pintarse la chapita Y como tratando De maquillar La situación Para que la agencia Económicamente No se vea muy afectada Entonces por eso Anda bien apurada Para sacar El lanzamiento De los EXO Y dijo la SMT Que Las promociones Y todos los planes De actividades Que tenían para EXO Siguen en pie Tal y como se Planearon desde el inicio Es decir Con todos los integrantes De EXO A excepción de Kai Que se encuentra Actualmente en el servicio Por otro lado También En estos días Vimos a EXO Yo sé que ustedes Ya estarán ¡Abre la caja! Y ahorita labras Ya sé Pero yo la hago de emoción Yo así soy Entonces ¿Qué te estaba yo diciendo? Espérate Ya vamos a abrir la caja Y ahorita te sigo contando Lo de los EXO Ay oye tú Esto viene muy envuelto Mira como viene esto Muy envuelto En una bolsa de regalo A ver Que bárbara Si será esto Hermana O no será Mira Viene en una caja Si yo lo voy a tomar ¿Sabes? Como que Como un regalo Por el Noveno aniversario De mi canal A ver aquí dice Si es la lightstick Ya lo vi aquí Y mira Me mandó una notita La voy a leer Dice Querida comadre Este es un pequeño obsequio De mi parte Espero que sigas Haciendo reír Con tus comentarios Y si me Y me des alegría Cada vez que subas Una nueva videa De Daniel Gracias comadre Y mira Yo te voy a pagar Esta lightstick Con harta risa Ay hermano Ahora si me voy a poner Ya Sería De verdad Muchísimas gracias Por este regalo Porque es una lightstick No estamos hablando Ay te regalo una paleta No hermana Te regalo Me regalo una lightstick Y una lightstick Que para mi es muy especial Porque Girls Generation Fue el primer grupo Que estanié El grupo con el que Conocí el K-pop Recuerdo la primera vez Estar buscando A través de La internet Eh Chicas chinas Que son muchas Que bailan y cantan Pantalones de colores O Chicas japonesas Que bailan y cantan Porque yo no Sabía como se llamaban Las Girls Generation Me acuerdo la primera vez Que escuché G Que fue en un fan meeting De Yunshin Young Que creo que esto ya Se los conté Y yo no Y Yunshin Young Bailó Bailó G De las Girls Generation Entonces yo no sabía Que canción era Y entonces yo Literalmente así busqué Grupo Japonés De chicas Que son muchas Que bailan GGG Con pantalones de colores Y pues ya me salieron Ahí Las Girls Generation Para todos ustedes Saben que Girls Generation Es un grupo Iconiquísimo Para mí Entonces ¿Será que ya la abrimos? ¿Será? Ahí sí estoy nerviosa Así que Hermana Muchísimas gracias Por esta La disti Espero de verdad Podértelo pagar A través de los videos Y que disfrutes Cada uno de los videos Y que no te vayas A enojar conmigo Si algún día Doy yo una opinión Que tal vez no te guste Qué bonita bolsa ¿Eh? Esta sabes qué La voy a guardar Para llevarla al súper Porque está Está maciza A ver ¡Ay Cristo bendito! Está grandísimo El bote ¿Dónde viene esto? Oye hermana ¡Ay qué bárbaro! Yo la creí más chica ¡Ahhh! 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 ¿Qué? No sé que me gustó más Si la bolsa O la lightstick Soy esa señora Que dice ¡Ay qué bonita bolsa! ¿Eh? Guárdala Guárdala Porque se va a ocupar Se va a ocupar Cualquier chico rato Nos invitan a un 15 años Y por ejemplo Mañana yo tenía un 15 años Pero pues no vamos a poder ir La voy a guardar ¡A su mecha! ¡Está enorme! Es muy sucia esa señora ¿Quién sabe qué se pretende? ¿Qué pretenderá? ¡Ay! No puede ser Voy a llorar Es que Girl Generation Viene así Así es así Viene el logo De las Girl Generation En la parte de atrás Dice SM8G En la parte de abajo También dice Girl Generation Viene La descripción Del producto En la parte de atrás Girl Generation Oficial Fan Light Las dimensiones Hecho en Corea Y trae El holograma De la SM8G Y dice Que se conecta Vía Bluetooth Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! La verdad es que ¡Uy! ¡Ay! Mira qué bonito Está el corazón Creí que el corazón Era más ¡Ay! ¡Ay no! Oye Si está bien grande Oye Está más Si está Está potente ¡Ay! Y trae Ya trae La correa Incluida Y la correa Trae aquí Como un imancito En la parte De adentro Viene ¡Ay no hombre! No estoy Soportándolo Y sabes cuál es lo que Sabes qué es lo que más me duele Que tal vez nunca la logre Utilizar en un concierto Porque a este paso Que vamos las señoras ¿Quién sabe cuándo Vayan a venir a Latinoamérica? Me gusta esta combinación De blanco con rosado Fíjate Yo Se acuerdan que yo soy Muy criticona De las Lightstick De girls De SM8G Fíjate que ya Teniéndola en la mano Ya Lo ves con otros ojos Oye Esto Espérate Espérate porque tenemos que Esto se ve de muchísima calidad El plástico El plástico blanco No se ve Nada Barato La correa No se ve barata No se ve corriente El plástico de arriba No se ve corriente Ahora Para ser bien honestos Yo no 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 me gustaba La forma en la que vienen Las lightstick De SM8G Porque vienen En un tubo En vez de una caja Pero ya teniéndolo En mis manos Se ve Muy caro Se ve fancy O sea Se ve del estilo De lo que hace SM8G Ahora Si me hubiese gustado Que traía por lo menos Una foto caro Oye Pero aquí Acá abajo hay algo Espérate Ah no Ya No olvídenlo No hay nada Pero Oye Si Si está muy Que bonita Y mira Para abrirlo Lo bota O sea No se siente Que se te vaya A safari Se te vaya A caer A ver Espérate Porque ahora Ya no puedo Yo Ahí está Ah Ok Esta es diferente A las otras Lightsticks Espérate Ahorita la probamos Porque vamos a abrir Este otro Oye Espérate Oye Ay no Lo estoy metiendo mal Espérate Como va Ahí está Que bonita Está esta Lightstick Fíjate Que si me ando Animando A tratar De conseguir Las demás Lightsticks De SMT Ya viéndola Aquí en persona Ya teniéndola En las manos Es que si Se siente De mucha calidad No se siente Barato el plástico Y eso es algo Que se agradece Mucho La verdad Bueno Vamos a cerrarla Ay gracias Hermana Ay espérate Que yo pueda ir A Estados Unidos No Con unos besotes Te voy a pagar Ahora vamos a abrir Este paquete De skin care Que miren Ay perdónenme Comadres De From Sokoto Tokio Voy a ser bien sincera Pero ya después De ver esto Muy poco Me puede sorprender La verdad Esta es una Ah esta es una crema Esta es una crema Y todo esto Está hecho de productos O sea como de manera Vegana Y eso me interesa Muchísimo Ay espérate Lo abrí mal La Velo Babe Botanical Cream Se trata básicamente De una crema Que fue Formulada para Hidratar La piel de la cara Contiene una combinación Única de hidratos Donde se incluyen Los aceites esenciales De la jojoba El extracto De colera Bulgaris Un tipo de especie De alga Unicelular Que se encuentra Allá abajo En los océanos El Panthenol B5 Y la vitamina E Que nutren Y suavizan la piel Sin irritarla Viene un Limpiador Hidratante Que este es el que yo Quiero probar Estás buscando Un limpiador Que te envuelva La cara Como en una Así como Que te vengo yo Diciendo Como en una Muchas nubes Pues el Matcha Cloud Hidratin De la marca Chemistry Es para ti Este producto Es una espuma Limpiadora Hidratante Que lo tiene Todo con madre Está formulada Con té verde Matcha Para eliminar El maquillaje Y las impurezas De la piel Sin causar Irritación También contiene Probióticos Para una Hidratación Duradera Equilibrando De esta manera El microbioma Facial Seguramente De las que estamos Aquí Ninguna sabe Que es El microbioma Velo a investigar A la wikipedia Este Es un serum Pero el botecito Está hermoso Se llama Ocean Hidratación Profunda Con ácido Hialurónico Este producto Se trata De un suero facial Formulado Con algas Marinas No es cualquier cosa Lo que te estás untando En la cara Ácido hialurónico Y vitamina B5 Su textura Es Ultra Ligera Y eso lo puedo constatar Como el agua Para una Rápida Absorción Y sin dejar La sensación Grasosa Este suero No es de un solo ácido Es de varios Porque contiene 8 ácidos hialurónicos De múltiples pesos Moleculares Oye esto es como Mucha química Y así como que debimos De haber estudiado algo Para poderle entender Vea Las algas marinas Ayudan a proteger Tu piel De la deshidratación Porque pues bloquean Lo que viene siendo La humedad Para que se retenga Allá en el poro De haber sabido Que la alga marina Yo tenía un chorro De alga marina Para hacer sushi La otra vez No la hubiera yo tirado Me la hubiera yo Badurnado en la cara Voy a empezar a probar Estos productos Porque leí Muy buenas reseñas De esta marca Que no son como Irritantes Que todos son Veganas Si ustedes quieren Alguno de estos productos Recuerden que los pueden Conseguir en la página De mis comadres De From Sokoto Tokyo Tenemos un código De descuento Con From Sokoto Tokyo Aquí en la pantalla Se los voy a dejar Chisme coreano Por si ustedes Aprovechan las compras Me parece Que durante este fin De semana Van a tener Este Descuentos En toda esta línea De productos Yo ya me lavé La cara ese rato Me voy a poner Un poco De este serum Tú le haces así Y mira Ah te estaba yo diciendo Ese rato Que no se si a ustedes Les pase Pero a mi me pasa Que como que Ay que bonito Esta Ay No huele a nada Uy que rico Se siente Uy Oye Esta Muy muy ligero Este serum Te digo que tengo Este problema ahorita De que Cuando me Echo Mi crema O cuando me pongo Alguna mascarilla Cualquier mascarilla Que sea eh O que me pongo Mi serum O mi tónico Siento como Un poquito de picazón Yo creí Al principio Que era alérgico Un producto Pero no Porque me empezó A pasar con todos Los productos Que tengo Oye pero con esto No eh Y se absorbe Súper rápido No se si por ahí Le puedo hacer Un zoom Ok Uh Uy Uy Sabes a que huele A casa nueva Como Como a casa nueva Pero Con muchas flores Ay huele bien rico esto eh Oye no Tampoco esta pesada La crema Lo unico que no probé Ahorita fue El limpiador Porque ya me había yo Lavado La La cara O será Ay es que no les conté O será efecto Es que No les conté Me intoxiqué Con un ramen Caducado Yo por hambrienta El otro día Este Tenía mucha hambre Ahora que me enfermé Y que me hago un ramen Pero ya estaba bien caducado Oigan Es que no les he contado Esa historia Del ramen caducado Y quien me lo regaló Es cierto Me empezó después De lo del ramen Esto no Antes no me había empezado No tenía yo ese problema De sentir la piel así O fue un jabón Tailandés Que estaba yo probando Y me dejó así Porque también lo probé En la cara Que por cierto Ese video ya se los grabé Pero no se los he podido subir A lo mejor fue el jabón Oye Me dejó como Picada la piel Yo creo Estos granitos Yo no los tenía Y ahí es donde más me pica Luego Se me hace que Ese efecto de ese jabón Oye Yo también por aferrada Por andar probando productos Que Si ya me dijeron Mis comadres De From Sokoto Tokyo La otra vez Oye No te andas poniendo Cualquier producto En la cara Si tienes dudas O si tienes Como algo Dinos Pregúntanos Pero no andes comprando Productos De la China De esos productos baratos Porque Pues si te puedes Irritar la piel Y se me hace que eso me pasó Y si me dijeron Mis comadres De From Sokoto Tokyo La otra vez que compré Ese jabón Que les dije Fíjense que compré Y me dijeron Hazte una prueba primero Porque no vayas a ser alérgico Ah pero Doña Bruta No se hizo la prueba Vamos a probar La Lightstick Uy chica Pero no tengo Este corazón Que forma El logotipo De Girls Generation Porque está adentro Que es lo que se ilumina Acá atrás A los costados Trae como unos canalitos Que asemejan Como si esto fuera un globo Como si tuviera unos pliegues Se ve muy que bonito La verdad Ahí está Mira Ya prendió No sé si Espérate Espérate Voy a apagar El aro de luz Según yo estoy cantando G G G Baby 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 Ay hermosísimo Está esto El foco está acá Uy no vean de frente Esto porque si Da dolor de cabeza Mira Y me encanta Que ya trae La correa Integrada Que este Logotipo En forma de corazón Con las dos G Lo vimos Hasta La primera vez Que lo vimos Así como tal Como está ahorita Fue en Ay como se llama Adgaraboy Y de Adgaraboy Lo volvieron a repetir En Mister Mister Pero en Adgaraboy Era más como un diamante En En Mister Mister Fue que ya Ya fue esta parte Pero Era un poquito más Geométrico Aquí es Ah ya no te acabé De contar de lo de Exo Si es cierto Ay que bárbara ¿En qué nos quedamos? Ah Si que esta semana También vieron a los integrantes De Exo En el aeropuerto Y resulta que Están grabando un reality show Y dentro de este reality show Van a participar Chen Baekhyun Y Shumin Que son los integrantes Que pues están En una disputa legal Con SM Entertainment Recuerden que Los integrantes La postura es que Pese a lo que pase Con la agencia Ellos pretenden Seguir Trabajando Al lado de Exo Dentro del grupo Independientemente De la resolución A la que lleguen Con la agencia Y se reveló Que la visita de Exo Al aeropuerto Es porque Están grabando Un reality show Como parte De las actividades Que Exo va a tener Para su regreso Y pues nada Chingu Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme En todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye